Que no me ha faltado lo de tu perdida, pero con dedo no se tapa el sol, y estoy muriendo. En muchas ocasiones hemos escuchado que la mente es muy poderosa y que la mente es mágica. ¿Qué tal y si en estos días ponemos a prueba la mente de todos nosotros y vamos a un espectáculo sin precedentes? Está con nosotros Jorge Astiaro, hipnotista. Jorge es uno de los mejores mentalistas, hipnotistas de nivel internacional y mexicano al 100%. Llegas a México a dar un extraordinario espectáculo justamente ahí en el Boalá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Paco? Pues muy bien, pues sí. Mira, llevo 15 años viviendo en Madrid, me fui para allá, he desarrollado toda mi carrera como hipnotista, como mentalista allá. Y por fin tengo oportunidad de traer mi espectáculo aquí en México después de 15 años. Bueno, el país que te vio nacer. Claro, porque yo, bueno, yo nací aquí, nací hace ya bastante tiempo y la verdad es que tenía muchas ganas de poderme presentar en México, ¿no? Y traer mi espectáculo de hipnosis. Y es que lo más maravilloso es que los talentos mexicanos regresan a su propia tierra, pues a demostrar por qué son tan, tan famosos a nivel internacional. Pero yo quiero entender cuál es la diferencia entre la hipnosis y una persona mentalista, por ejemplo. A ver, el mentalismo es una rama que viene más o menos de la rama de la magia, del ilusionismo. Pero que en lugar de basarse en trucos de cartas, de manipulación, se basa más en técnicas psicológicas para crear experiencias en las personas con las que trabajas. Experiencias como, pues, adivinarles pensamientos, saber qué es lo que van a hacer, predecir cosas que van a suceder en el futuro. Justamente estamos viendo unas imágenes de parte de lo poquitito que podemos gozar en este momento del magnífico show que vas a presentar justamente en el Boalá. ¿Qué días son? El Boalá es el 9 y el 10 de junio, es este fin de semana. El 9 es a las 8 y el 10 es a las 9 de la noche. Y es un espectáculo para todo público, lo que pasa es que, bueno, no pueden ir menores por el lugar donde es. Y es un espectáculo de hipnosis, de 100% hipnosis. Y es justamente a las 9 de la noche allá en el Boalá para que vayan a buscar sus boletos porque va a estar buenísimo. Es increíble cómo, de verdad, en muchas ocasiones creemos que nosotros tenemos el control totalmente de nuestra mente. Pero al final tenemos una mente muy débil, ¿no? Yo no hablaría de mente débil. Yo creo que lo que pasa es que no somos conscientes de todo lo que sucede dentro de nuestra mente. El 90% de todos los procesos son a nivel inconsciente, desde cómo nos movemos, respiramos, las decisiones que tomamos. Las hacemos muchas veces sin darnos cuenta. No sé si te ha pasado que vas manejando y llegas a un sitio y no sabes ni cómo llegaste porque ibas pensando en otras cosas. Vas como en automático. Pues eso es un estado hipnótico, por ejemplo. Es un estado de focalización, de concentración. Hay mucha gente que cree que la hipnosis es un poder sobrenatural, que anula la voluntad de las personas y eso es totalmente falso. Yo quiero hacerle una pregunta a ti y a todos los que nos ven. ¿Creen en la hipnosis? ¿Tú crees en la hipnosis? Pues yo la verdad es que, a diferencia de muchas personas, creo en todo lo desconocido. Muy bien. En todo lo que no está en mis posibilidades de tocar o de yo controlar. Estás abierto a la posibilidad. Claro que creen a todas las posibilidades. Yo lo que les digo es que no tienes que creer en la hipnosis para poderla experimentar. ¿Por qué? Porque al no ser un proceso sobrenatural ni de creencias, es un proceso psicológico natural. Es una focalización en la cual somos mucho más creativos. Nuestra imaginación toma el control de nuestra experiencia y lo que imaginamos en esos estados hipnóticos lo podemos llegar a sentir como si estuviera sucediendo de verdad. Esto es parecido como cuando tienes un sueño, que duermes. Te duermes y sueñas algo muy real, muy intenso y te despiertas y con esa sensación de si pasó, no pasó. Pero a lo mejor sabes racionalmente que fue un sueño, pero emocionalmente lo viviste muy intenso. Pues ya lo dicen, que cada cabeza es un mundo y es un universo, ¿no? Y justamente ahorita estamos viendo, si más no me equivoco, empezamos a escuchar otros dialectos de personas. Eso es lo que... A ver, ahí están viendo un espectáculo de hipnosis que yo hacía en cruceros, porque yo estuve trabajando tres años en barcos de cruceros con mi espectáculo Alucina, que es parecido al que vamos a hacer, y la gente vuela, la gente, por ejemplo, escucha llamadas telefónicas del famoso que más le gusta y le llama personalmente, y tienen lo que se llama una alucinación auditiva. Oyen a esa persona y hablan como en esa persona, igual que en los sueños hablamos con una persona cuando estamos soñando, ¿no? Hablamos con esa persona y tenemos conversaciones complejas. ¿Y qué es lo que vamos a ver el 9 y 10 de junio, allí en el volar a las 9 de la noche? Bien, lo primero que van a ver es cómo funciona la hipnosis. Lo van a ver desde principio a fin. Aquí no hay nada de preparar a las personas antes. Aquí la persona que quiera participar sube al escenario. Yo la voy a guiar a través de ciertas pruebas de concentración, de imaginación a ese estado hipnótico. Y hay que entender una cosa, no todo mundo responde a la hipnosis de la misma manera. Yo no puedo, por ejemplo, hipnotizar a cualquier persona, porque yo no puedo hipnotizar a una persona que no quiera ser hipnotizada. Porque basta con no seguir mis instrucciones para no entrar en el estado de trance. Porque es una elección también, tanto consciente como inconsciente. Hay dos partes. Es como la meditación, pudiéramos decir. Es muy parecido. Mira, por ejemplo, si quieres hacemos un ejercicio. Claro, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo les voy a proponer a las personas que nos ven y a ti, de acuerdo, no les va a pasar nada, no se van a convertir en gallinas ni nada de eso raro, les prometo. Un ejercicio con el que yo empiezo a ver la respuesta natural que tiene la persona a esa capacidad de entrar en esos estados de focalización y de creatividad. Que necesitamos para la hipnosis. Por ejemplo, pongan sus manos así, junten las manos y entrelacen los dedos. Ahora, extiendan los dedos índice, de acuerdo, todas las manos muy pegadas y observen sus dedos fijamente. Ahora, se tienen que concentrar únicamente en sus dedos y olvidarse de lo demás. Quiero que imaginen todo lo que yo les diga. Paco, en este momento quiero que veas tus dedos y separa tus dedos aproximadamente dos centímetros, como yo los tengo. Más de eso es. Manténlos separados. Ahora, quiero que hagas una cosa. Quiero que imagines que tus dedos son dos imanes que se atraen. Ahora, imagina que son dos imanes muy poderosos que se empiezan a atraer. Mira lo que empieza a suceder entre tus dedos. Llega un momento en que tus dedos se empiezan a atraer literalmente. Y fíjate, entre más piensas en esos imanes, más te concentras en esa imagen, en ese pensamiento, más se juntan. Si tú intentas separarlos en ese momento, te vas a dar cuenta que hay como una resistencia a separarlos. Inténtalos. Lo he estado intentando desde que me dijiste. Y ahora, fíjate bien, los vamos a juntar un poco más, mira, ahí vamos a portarlos, ahí hasta que se pegan, ahí se pegan. ¿Te das cuenta? Y ahora mira tus dedos, observa tus dedos. Ahora imagina que hay un pegamento, que ponemos una gotita de cola loca, por ejemplo, entre tus dedos y unas pinzas de ropa, ahí para que aprieten muy bien. Y ahora imagina esas pinzas, ese pegamento que está pegando, fusionando tus dedos y ahora intenta separar tus dedos. ¿Qué sucede? No puedo. No estás tratando de quedar bien conmigo, lo estás sintiendo. No, no puedo. ¿Ok? Cuando yo cuente esas tres, voy a tocar tus dedos y en ese momento toda esa sensación va a desaparecer y vas a poder separar tus dedos sin problema. Mira, uno, dos, tres, ahí. ¿Ok? ¿Notaste eso? ¿Qué fue? Eso es el poder de tu creatividad. Tú lo que hiciste fue concentrarte en una idea y dejaste que esa idea pasara a tu subconsciente y tu subconsciente no tiene una forma de diferenciar entre lo real y lo imaginario. Para el subconsciente es igual de válido lo que imaginas que lo que sucede en la realidad. Entonces tú has dejado que esa imaginación tome control de tu cuerpo, de tu experiencia y por eso no podías separar los dedos. ¿Notabas esa sensación como incongruencia, no? Una parte de ti quería separarlos y otra no le permite. ¿La hipnosis nos puede ayudar a resolver algunos males en nuestra vida? Sí. A ver, la hipnosis tiene muchas aplicaciones a nivel clínico. Lo que van a ver en el espectáculo es un espectáculo lúdico en el cual yo lo que quiero es dar un poco de información sobre los procesos hipnóticos, del subconsciente, pero de manera divertida. Pero efectivamente los psicólogos, médicos, dentistas, muchas personas utilizan la hipnosis en sus prácticas para, por ejemplo, el control del dolor. Hay mucha gente que sufre de dolores crónicos, de fibromialgia. Y entonces, ¿qué sucede? Que el dolor es una percepción también, una interpretación del cerebro a un daño o a una situación emocional inclusive. Pues con hipnosis podemos llegar a controlar el dolor y anularlo hasta llegar a anularlo. Yo hago una prueba muy interesante en donde le meto la mano en hielo a una persona o meto a una persona en hielo hasta las rodillas y le digo que está en la playa, que está en agua templada y no siente el frío, no le molesta, por ejemplo, el frío. O puedes clavarle una aguja a una persona que no lo hago normalmente, pero también sirve para eliminar dolores de espalda, de cuello, cuestiones que tienen que ver, fobias, miedos irracionales. También sirve mucho para eliminar las fobias, para dormir mejor, para descansar, para dejar de fumar. Ya vimos la prueba del pegamento, pero ¿qué otra prueba me pudiera someter para que la gente esté más convencida para ir este 9 y 10 al Voilá, allá en Plaza Santara a las 10 de la noche? Bien, pues tú tienes muy buena respuesta. Primero porque seguramente eres una persona muy creativa, que es fácil dejarte llevar por tu imaginación y por eso lo puedes sentir. Entonces vamos a hacer una cosa, también los que están viendo lo pueden seguir un poco, pero en este momento quiero que respires profundo y cierra los ojos. ¿De acuerdo? Mientras sueltas el aire, quiero que sientas esa sensación agradable de pesadez, de relajación del cuerpo. Muy bien, voy a tocar tu frente. En esta parte de tu frente, quiero que imagines una pantalla enorme. ¿De acuerdo? Vamos a ir proyectando imágenes y quiero activar tu imaginación. Ahora, gira la mirada interna hacia este punto, hacia esa pantalla, pero sin abrir los ojos. Vas a sentir tus párpados cada vez más pesados, más pesados, como si estuvieran hechos de plomo, hasta llega un momento en que ya no vas a poder abrir los ojos. Ahora están como pegados, como si pesaran tanto que no los puedes abrir, como cuando estás muy cansado, que no puedes abrir los ojos. Mira, intenta abrirlos. Ahí está. ¿Lo notas? Es como si estuvieran pegados con pegamento. ¿Lo estás notando? Sí. Puedes hablar perfectamente sin ningún problema. Sí. Ahora, esto lo estamos diciendo a tu mente inconsciente, que no necesita los sentidos normales para ver. Ahora, en esa pantalla vamos a hacer un viaje mental. Yo te voy a pedir que imagines tu casa. ¿De acuerdo? Y pienses en un objeto, deja que tu inconsciente elija un objeto de tu casa que para ti tenga algún significado, te guste o lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienes? Ahora, vas a caminar hacia la habitación o hacia el lugar donde esté ese objeto lentamente, pero me vas a ir describiendo el camino, pero no el objeto. Muy importante. ¿De acuerdo? Veme describiendo el camino y velo imaginando, velo sintiendo como si estuvieras ahí. ¿Lo estás imaginando? Sí. Ok. ¿Dónde vas ahora, por ejemplo? Es un camino. No me digas el objeto, es simplemente el camino. Es un camino que está en el recibidor de mi casa. ¿Estás pasando por el recibidor luego? Estoy pasando entre el sofá de dos plazas y una mesa de cristal con herrería. Muy bien. Y te sientes caminando por ahí, ¿no? Sí. Lo puedes ver. ¿Qué más? Cuando estés frente a ese objeto, me lo dices. Y estoy... Pero no me digas el objeto, ¿eh? Estoy exactamente en el sillón de tres plazas, en medio de la mesa de cristal y herrería. Perfecto. ¿Estás frente al objeto? Sí. Ok. Ve varios objetos que hay alrededor y sin ningún orden en especial me vas a decir varios objetos, incluyendo el que eligió tu inconsciente. ¿De acuerdo? Dime varios objetos rápidamente. Lo más rápido que te pasa. Hay un cuadro con la foto de mis papás junto a una lámpara. Sí. Del otro lado hay un jarrón con la misma foto de mis papás. Sí, muy bien. Y enfrente está el objeto. ¿Ok? Muy bien. Voy a hacer... Cuando cuente hasta tres vas a poder abrir los ojos sin ningún problema. Te vas a sentir muy bien. Uno, dos y tres. Te sientes genial. ¿Cómo estás? Bien. Fue muy intenso, muy real el viaje. ¿Lo viste? Una pregunta. Rápidamente voy a preguntarte una cosa. ¿Yo he estado en tu casa en algún momento? Nunca. Nunca. ¿Puedes decir por primera vez cuál era el objeto en el que estabas pensando? Es un cuadro de hortencias de mi abuela. ¿De flores? De flores. Sí. ¡Órale! Vamos a acercarlo ahí. A ver si lo ven un poco a la cámara. ¿Sí lo ven? Pues está increíble. Ahorita que regresemos vamos a dar mucha más información sobre este maravilloso espectáculo. Con Jorge este espectáculo... Bueno, ahorita que regresemos lo seguimos platicando. Vamos con una pequeña pausa y regresamos con nuestro espacio con sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!